En la ciudad de Tijuana De Sinalo eran algunos, de Michoacán otros pocos De Guerrero algunos cuantos, de Tijuana los más pocos Se armó la pachanga en grande, la neta tenían de todo El cristal había seis puños, de coca un cerro completo Para el baje, cien vulcanas, la neta que estaba bien gruesa Y a las tres de la mañana, bonito se oye a los cuernos Yo me preparé tres pases, y tres pa' mi compañero Neta que estaba bien buena, era purito veneno Pa' hacerme pronto en vulcanas, pa' darme un vacón del vuelo Y un saludo, para toda la raza pesada del norte de California Y péguenle duro, mis embajadores de Tijuana Los cambios llegaron juntas con placas californianas Y embajadores, la neta, puros corridos tocaban Algunos quemaban gotas, y otros se daban sus rayas Y a las padrinas de enfrente, están echando miradas Música María te suelten la pipa, ya dejen de calentarla Hay que darles de la madre, para seguir la parranda Música Y a las seis de la mañana, empezamos a salir Música Todavía con el avión, a California a partir Llevándome dos, tres viejas, para la peda seguir Música A que parrando nos dimos, en la ciudad de Tijuana De las muestras lleve un kilo, y doce de marihuana Para hacer una pachanga, en la ciudad de Santana Música 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 Gracias por ver el video